Una mujer fue intervenida por estar en completo estado de ebriedad mientras paseaba a sus dos pequeños hijos en Huancayo. ¿Para qué tienes hijos si no los puedes cuidar? ¿Qué mierda eres? ¿Para qué tienes hijos si no los puedes cuidar? ¿Para qué tienes hijos si no los puedes cuidar? Vete a la mierda, si me ves diario, qué mierda. Están borrachas, los arriesgas. Esta mujer paseaba a su bebé en un coche por la plaza de Huancayo, nada extraño de no ser porque estaba completamente él. No sabe dónde vive. No sabe dónde vive. No sabe dónde vive. Señorita, yo le estoy diciendo bien claro, vivo en tal sitio. Mira, vivo, pasaje, ¿vale? 263. ¿Qué más? ¿Qué más? Grande fue la sorpresa cuando descubrieron que dentro del coche no había uno, sino dos bebés. Estaban juntos a la madre precisamente el único día del año en el que ella, asegura, puede divertirse. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo tomo simplemente una besota. No, 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 no. Pero díganse. Tómalo, señor, que la tomo falta. Señor, nunca me puede divertir. Mientras tenga mis hijos, nunca me puede divertir. No, 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 no. Dos bebés, señor. O sea, señor. Dos bebés hay. Dos bebés. O sea, usted qué quiere. Dos bebés. Mira este bebito. Finalmente, efectivo del serenazgo, trasladaron a la comisaría a la mujer por haber expuesto a sus hijos al peligro en una situación tan lamentable. Mira, pero qué mierda haces diario cuando me ves. Qué mierda no haces llamar al serenazgo, a ver. Es que nunca te he visto, pues. Nunca te he visto. Entonces, te he visto. Hoy día que te he visto, me voy a llamar, porque recién te he visto.